Entre estas dos fragancias de los setentas, Halston Z14 o Polo de Ralph Lauren, ¿cuál va a ganar? Señores, señoritas, bienvenidos, mi nombre es Alejandro, estoy con Nati y hoy vamos a hacer una batalla entre dos fragancias de los setentas. Ambas fragancias son súper amaderadas, súper fuertes para la época que salieron y después se volvieron como lo trending, lo que tenía que oler de esa forma. Si uno no olía a ese olor, estaba out, ¿ok? Entonces son dos fragancias que fueron best-seller en su época y vamos a ver cuál de estas gana, ambas son para uso casual y también se pueden vestir un poco estilo business casual. Entonces vamos a comenzar con la primera. Halston Z14, ambas son estadounidenses, ¿vale? Entonces esta, la nota más prominente es canela, tiene cipre y cuero, ¿vale? Entonces son, ambas son fragancias fuertes. Entonces, ¿qué me puedes decir de esta fragancia? Gusta, gusta, gusta. ¿Te gusta? Huele... La descripción que diste me voy de acuerdo con lo juro. Es una fragancia, en mi opinión, tú me dices si oye si no, verde, amaderada, súper canelosa. Súper canelosa. Es como una combinación, si fuera psicológicamente, ¿qué colores se me vienen a la cabeza con esta fragancia? Verde y café. Total. Completamente, verde y café. Va de acuerdo con lo que yo también. ¿Te parece que es casual o crees que podría entrar en otra categoría? Casual como día a noche. Ambas, por lo que son tan fuertes y son, digamos, tan secas, tan cálidas, aplican para la noche. Para que clima cree, la recomendarías, digamos. Es de clima frío, mejor. Ok, sí, sí, sí. Digamos, esta no tiene dulce. Digamos, se le puede sentir, digamos, un toque dulce por la canela, pero no es como tal, súper, súper dulce. Entonces, se puede usar en un día caliente, pero si no, se aplica uno mucho porque puede ser una fragancia muy seca. Yo solía usarla en la universidad en días súper, súper calientes y igual no me molestaba. Entonces, yo creo que sirve para todos los climas. La cuestión es, no la usaría, digamos, para un evento nocturno. Si me la apliqué por la tarde, salgo a comer por la tarde, de cine por la tarde, algo que sea tarde noche, me parece que está bien. No para algo que sea completamente por la noche. Ok. ¿Vale? O sea, como para salir a rumbear, ¿no? No. Para salir a rumbear tiene que ser una fragancia que corte entre todo el olor del licor, que corte entre todo el olor del humo. Que lo huela la persona que lo huela. Entonces, tiene que ser una fragancia súper, súper fuerte, súper dulce, porque normalmente los olores de la calle no son dulces. Entonces, es una fragancia que tiene que resaltar, además, en el frío de la noche. Huele un poquito de fin al comar y humón. Sí, tiene bergamota. Ah. Es bastante económica, súper, súper económica. Por lo que le da a uno, a mí me parece que es una muy buena compra. O sea, la calidad del olor, por el precio, me parece que es súper buena. Del uno al diez, ¿cuánto le ponemos a esta fragancia? Nueve. Nueve, perfecto. No, pero verá que es mi papá más de eso. Y la siguiente fragancia es polo, polo green o polo clásica de Ralph Lauren. Esta es la primera polo que salió. Entonces, esta fragancia, personalmente yo no la uso, me parece ya muy de señor, en mi opinión. El que lo usa es mi papá. Entonces, vamos a probar esta fragancia. A ver. Guau. Huele esto, por favor. Vamos a hacer videos de bloopers. No, 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 no. ¿Qué colores se te viene a la cabeza cuando hueles a esta fragancia? Verde y morado. Ok, 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 ok. A mí personalmente se me vienen los de la botella, que es verde y dorado, porque no tiene miel. No tiene miel. Pero a mí me huele a que tiene miel. ¿Esta cuánto le pones de lo uno al diez? Esta está difícil. Tendría que ser como por lo menos un 8.9. 8.9. Listo. La ganadora va a ser la que Nati crea, según su gusto, que gana para ser la mejor fragancia setentera, super powerhouse, potente, en cuanto a casual. ¿Vale? Casual. Entonces, primero, la personalidad de las fragancias. Un tipo más fresco. Ok. De todas maneras, bueno, lo que está como en la rumba, casualita, y también los eventos sociales más serios, como el de otro, y la banda de la grilla, y esas cosas. Como el jazz al parque. Jazz al parque. Ok, perfecto. Y la de la izquierda, ¿qué persona es? Este es un tipo, menos, no tan metido en las artes. Ok, ok, ok. Es un tipo más de leer libros. Ok. De pronto, más de librería. Un tipo más académico, menos artístico. Sí. Ok, listo. Las edades. ¿Qué edad tiene Halston Z14 para tu nariz? 35 para arriba. 35 para arriba. ¿Y Polo? De pronto, un profesor de 40 para arriba. 40 para arriba, perfecto. Son fragancias súper maduras, entonces. En cuanto a una persona que lo que piensa hacer es salir a un evento, por ponerles en el ejemplo, vamos a usarlas, las dos, para un almuerzo, un asado con amigos, un evento social, estilo Jazz al Parque. ¿Qué hombre se lleva el premio de esto entonces? Este. ¿Esta? Halston Z14. Sí. Posiblemente, porque por este olor que tiene como de tabaco, se puede como perder dentro del humo de un asado, digamos. Ok, ok. Es mucho más ahumada, digamos. Sí. O sea, para un lugar un poco más cerrado, se le llama César. Ok. Pero esta me encanta. Entonces, la ganadora es Halston Z14, la fragancia elegida por Nati, como la fragancia casual, para salir a un evento social y fragancia de los 70's, súper, súper, súper fuerte, seca, verde. Una de mis favoritas, en mi opinión. Tengo que admitirlo, cuando mi papá me la regaló hace un par de años, mi primera impresión, en realidad no me gustó. Era demasiado fuerte. Creo que tenía por ahí 21 años cuando me la regaló. Entonces, de pronto, yo no había aceptado que ya era un adulto. Me gustaba usar cosas un poco más jóvenes, que olieran súper moderno. Cuando abrí mi mente a todas las fragancias son para todo el mundo, uno puede ponerse lo que uno quiera, porque esa es la idea, ponerse lo que a uno le guste. La idea es que una persona tiene que saber cómo combinar la fragancia con la pinta y con el evento. Eso es muy importante. Pero en realidad las fragancias son para deleitarse con ellas y para comprar la que uno quiera y ponerse. Ahorita siento que entre más conozco fragancias, le doy la oportunidad a otras fragancias que antes no me gustaban. Entonces, la ganadora es Halston Z14. Dejo los links en la descripción de cada una de estas fragancias. Nati, muchas gracias por este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció este video, déjenme en los comentarios qué opinan que Nati salga en los videos conmigo. Entonces, compartan este video con las personas que sepan que les pueda llamar la atención y nos vemos en el próximo video. Bye. Chao. Chao.